Bueno, buenos días. Dado que el tiempo es corto, vamos a comenzar de una vez. Doctora Johanna Huanca, Ministra de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania. Excelentísimo Embajador de la República Federal de Alemania en México, señor Víctor Elbrin. Doctor Alexander Au, Director Regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico en México, o más conocido como DAT. Doctor Lutger Priess, responsable de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt. Doctor Estefan Rinque, profesor de la Universidad Libre de Berlín y vocero en Alemania. Ah, ok. Un momento. Doctor Estefan Rinque, profesor de la Universidad de Alemania. Universidad Libre de Berlín y vocero en Alemania del Colegio Internacional de Graduado Entre Espacios. Queridas y queridos colegas del Colegio de México, integrantes de la Delegación de Alemania en México, señoras y señores. Me siento muy honrada, Doctora Huanca, en darle la más cordial bienvenida al Colegio de México y con usted, en recibir a nuestros distinguidos visitantes. Su presencia en nuestro país anticipa, de alguna manera, el año dual Alemania-México que tanto nos interesa. Y en el caso de esta institución, su visita refuerza las relaciones de cooperación académica y científica con Alemania, las cuales se han desarrollado a lo largo de muchos años, con base en vínculos interpersonales, entre profesoras e investigadores, y a través del intercambio de estudiantes del Colegio de México y de varias instituciones de Alemania. Muchos profesores de esta institución, algunos de ellos nos acompañan hoy, han realizado parte de su formación en Alemania y se han convertido en especialistas y traductores de pensadores clásicos y contemporáneos. Muchas de las relaciones basadas en la confianza y la afinidad de intereses mutuos, se han intensificado, formalizado y consolidado hace pocos años, gracias a diversos factores. Por una parte, gracias a la creación de la Cátedra Guillermo y Alejandro Humboldt, en 1998, a través del apoyo financiero del DAD, la cual permite mantener la presencia permanente de un profesor alemán, ahora a cargo de Luz Gerpries, quien en pocos meses ha interactuado con gran parte de los centros de nuestra institución, en un verdadero trabajo interdisciplinario, que implica impartir clases, organizar conferencias y encuentros internacionales, publicar libros en coedición y promover la presencia de las ciencias sociales y las humanidades alemanas en México. En este lugar, deseamos expresar nuestro reconocimiento al DAD, por la valiosa labor que realiza al apoyar a estudiantes y profesores, para que puedan continuar su formación o sus investigaciones en Alemania. Por otra parte, está el apoyo del gobierno alemán a sus universidades, para la internacionalización de sus actividades, y el del CONACYT, en el caso de México, para la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes hacia Alemania. En este marco, se inscriben los convenios de colaboración que el Colegio de México tiene con diversas universidades alemanas, entre ellas, la Universidad Heinrich Heinz de Dusseldorf, la Universidad de Colonia, la Universidad de Leipzig, la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, la Universidad de Hamburgo, la Universidad Humboldt, la Universidad Libre de Berlín y próximamente la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. También en este contexto de internacionalización, fue creado el Colegio Internacional de Graduados, titulado, Entre Espacios, Movimientos, Actores y Representación de la Globalización. Está constituido en México, por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México. Y en Alemania, por la Universidad Libre de Berlín y las universidades Humboldt y Postdam. Lo integra un equipo interdisciplinario de 13 investigadoras e investigadores de México, y otros tantos de Alemania, y tiene como finalidad apoyar programas doctorales de excelencia, mediante actividades de docencia e investigación en todas las universidades participantes, las cuales se articulan bajo el eje de la globalización. En el Colegio de México, este intercambio convoca a estudiantes y profesores de diferentes centros de estudio y disciplinas, y reconozco especialmente el espacio de diálogo crítico y constructivo a través del seminario, en el cual he tenido la oportunidad de participar alguna vez. Este consorcio, el Colegio de Graduados, funciona desde 2009 y en 2014 se aprobó una única renovación por cuatro años más. La Fundación Alemana para la Investigación Científica, DFG, aporta el financiamiento de las actividades de la parte alemana, y el CONACYT financia el proyecto mediante sus apoyos regulares a los programas nacionales de posgrado de calidad, más un complemento. Sabemos que este es el primer proyecto internacional del Colegio Doctoral con América Latina, que fue aprobado por la DFG, pero sólo puede ser renovado una sola vez. Y creo que aquí hay un espacio de colaboración que nos interesa mantener, tal vez bajo nuevos parámetros, de manera que se aproveche y se dé continuidad a una experiencia de colaboración académica, que ha probado ser exitosa durante los últimos seis años, como lo muestra la participación de, además de los profesores, 70 estudiantes de cada parte. La originalidad de esta actividad no consiste en la internacionalización de los estudiantes y profesores, sino en la constitución de una estructura común de promoción y recepción estable de proyectos de formación e investigación compartidos. Aspiramos a lograr los apoyos necesarios de México y Alemania, para que pueda tener continuidad esta iniciativa, con la incorporación de nuevos temas que nos interesan a los dos países, por ejemplo, el de la migración y la globalización, uno de los temas más importantes en la agenda internacional actual. Doctora Huenca, no quiero tomar más tiempo del que a usted corresponde para desarrollar su conferencia, sólo deseo reiterarle nuestra sincera bienvenida y nuestros mejores deseos para su estancia en México. Muchas gracias. Entonces, cedo la palabra ahora a la doctora Huenca. Muchas gracias, señora rectora, por esta bienvenida tan encantadora y tan amable. Estimados docentes, estimados universitarios, estimados señores y señores, Alemania y México en realidad tienen una larga historia conjunta y muchas conexiones por siglos. En la era moderna se trata del acuerdo intergubernamental entre Alemania y México del año 1974. Desde entonces existe una muy intensa cooperación entre ambos países regularmente, pero sin embargo hay que decir que esa cooperación todavía se puede ampliar más. Y ese precisamente, esa es la finalidad de nuestro viaje, ver dónde podemos hacer más, llevarnos algunas ideas, algunos estímulos y informarlos un poco sobre lo que a nosotros nos gustaría integrar más que hasta ahora en esa cooperación. De parte de la Unión Europea, México se considera como un socio, un aliado estratégico y el comisario Moedas, responsable de ciencia y tecnología dentro de la Unión Europea, visitó el país en noviembre del año pasado, lo cual también es una señal de que no solamente Alemania, sino toda la Unión Europea le da un alto peso a México en el futuro de la cooperación. En nuestro gabinete federal en Alemania la semana pasada aprobamos lo que es el informe económico anual que siempre incluye pronósticos sobre el crecimiento. Nosotros partimos de que este año en Alemania tendremos un crecimiento más o menos de un 1.7%. Yo sé que en México es más elevado ese crecimiento, pero bueno, a lo mejor nos partimos de otra base. Pero ese valor de 1.7% significa también grandes esfuerzos de parte de la industria de Alemania. México para la industria alemana es un sitio altamente atractivo, un sitio altamente atractivo. Ustedes lo ven, lo leen en la prensa, en la investición, 1.700, 1.800 empresas alemanas aquí presentes, casi todas las empresas alemanas grandes, también los grandes actores tienen aquí sucursales en México y están muy contentos y muy satisfechos con los requisitos, las condiciones en México. Un 8% del PIB mexicano es ganado por esas empresas y eso demuestra lo importante que es para el desarrollo de México la presencia y la inversión de esas empresas alemanas. Lo que nos llena de orgullo es que Alemania es el país que durante años fue el país que estuvo exportando la mayor cantidad de bienes de alta tecnología y somos un país pequeño. Ahora, entre comillas, desgraciadamente estamos al mismo nivel que China, pero bueno, considerando el tamaño del país de China, yo creo que sigue siendo un resultado muy respetable. Su país, México, en el marco de Latinoamérica, es por mucho la mayor nación exportadora. Para los dos, no solamente para Alemania, si queremos seguir siendo buenos en la alta tecnología, la investigación y el desarrollo sigue siendo un punto central, pero si México sigue en ese camino de ser una nación industrializada, tiene la misma importancia, lo cual es una gran oportunidad también para las cooperaciones en la educación, en el área académica, pero también en lo que es la educación y formación profesional. Acabamos de escuchar de parte de la rectora un número respetable de cooperaciones entre universidades mexicanas y alemanas, muchas universidades conocidas y grandes se han nombrado. En total, en DAD, suponemos que hay entre 350 y 60 cooperaciones entre universidades alemanas y mexicanas. Hasta ahora ya contamos con el instrumento de que hay licitaciones conjuntas sobre fomentos, sobre becas, hay muchas solicitudes de parte de los científicos. Y ahora con CONACYT queremos concordar que esto se intensifique y que lleguemos a un formato de fomento que se pueda combinar muy bien con otros países, un formato 2 más 2 se llama. Eso significa que de parte de México sería una institución de investigación, una universidad u otro tipo de institución de investigación y una empresa en México, y por el otro lado una universidad alemana y una empresa alemana o una institución de investigación. Si ellos quieren hacer algo juntos, vamos a tener regularmente concursos, licitaciones sobre eso para garantizar que se haga una inversión a la vez en la industria. La cooperación entre México y Alemania es algo que hay que fortalecer en el área científica y académica. Eso para ambos países y para nuestro futuro en común es algo crucial. Por lo mismo, pretendemos que ese entrelazamiento y esa conexión se intensifique en los próximos años. Acabo de hablar de la economía, del crecimiento económico, de esas licitaciones 2 más 2, pero también es decisivo pensar en cooperaciones en el área de humanidades. El hecho de que el primer colegio de graduados que haya venido a Latinoamérica, que haya venido aquí a México, yo creo que también es una señal y demuestra cuánto se valora la humanidad en ese país. Y ese lema, entre espacios, se trata de algo que concierne tanto su país como la gente de aquí, como también en Alemania, en Europa, la cuestión de la globalización entre espacios, qué pasa entre las naciones, entre los países, entre las culturas. Es un tema muy emocionante. La señora rectora ya ha hablado de la prórroga hasta ahora, la vigente es hasta 2018, pero yo creo que si hay interés podemos ver cómo podemos continuar. Yo creo que también a ustedes les puede interesar un poco qué pasa en Alemania. Ustedes, me estoy dirigiendo a los universitarios alemanes en el área científica en Alemania, cuáles han sido los cambios en los últimos años. Señores y señores, en el mundo científico en Alemania ha habido muchos cambios en los últimos años. Desde hace unos 10 años, cada año las sumas que invertimos en investigación y desarrollo se han venido aumentando continuamente, sin ninguna oscilación, tampoco en tiempos de la crisis económica. Y lo que es Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz, todas esas instituciones de investigación, a ellos les podemos dar seguridad de planeación. Cada año saben lo que van a tener de más el año que viene. Parece muy fácil, pero antes no era así. Antes oscilaba como sucede en Estados Unidos o en otros países. Esa continuidad en el fomento, pero también la iniciativa de excelencia o el programa que tenemos sobre la calidad en la docencia, eso en el sistema académico alemán ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Se nos ha reclamado mucho, digo que nosotros, porque yo era rectora a finales de los 90, que los jóvenes en Alemania saliendo de la universidad, todos se salieran, que no regresaran. Y por el momento, lo cual nos tiene muy contentos, nuestra situación es que después de Estados Unidos y Gran Bretaña, somos el tercer país más solicitado para estudiar. Ahora son más de 300.000. ¿Querrán saber cuántos mexicanos están estudiando en Alemania? Son solamente 1.700 o 2.000, tal vez. Entonces también ahí todavía hay mucho margen hacia arriba, pero los estudiantes alemanes también salen más al extranjero. Y aquí, la cantidad de personas que vienen aquí está igual. Una de nuestras finalidades es promover más ese intercambio para que los alemanes vengan más a México. Y tenemos que unir nuestros esfuerzos, porque su país, México, lo acabamos de ver con el embajador. Si somos sinceros, en realidad, en Alemania no se sabe lo suficiente. O sea, sobre ese país, honestamente, sabemos muy poco. Lo que aquí ha habido de desarrollos, cómo viven aquí, es algo que tenemos que comunicar muchísimo más. Yo creo que por lo mismo es una gran oportunidad que a partir del verano exista ese año dual, el año de Alemania y México, el año de México en Alemania. Aquí habrá muchos eventos, por ejemplo, un gran coloquio con el tema cómo los sistemas científicos entre Alemania y México se pueden conectar más, interconectar más, unir más. Pero también la sociedad Max Planck traerá aquí su gran exposición científica, el túnel de la ciencia. Y un tema que nos hace a todos mover la mirada hacia México es la historia de la humedad. Hace miles de años, esas altas culturas que existieron aquí en México, lo que se va a representar en grandes exposiciones que se van a ver también en Alemania para poder poner de relieve un poco qué importancia tuvo México en esa historia de la humanidad y la sigue teniendo. Por lo mismo, me daría mucho gusto que este año nos permitiera también que nuestros países se acercaran aún más, que los temas que nos mueven a ambos países, cómo será la próxima fase del desarrollo industrial. México es una nación industrializada y se encuentra ante de grandes cambios, como todas las naciones industrializadas. ¿Cómo se puede superar ese desafío? ¿Qué significa para las sociedades? Esos son temas que incluyen muchas oportunidades, tanto para ustedes como para Alemania, y tal vez nos pueden ayudar en superar un poco los déficits que tenemos, por ejemplo, en el sistema de salud. Por lo mismo, me da mucho gusto estar aquí, me dio mucho gusto tener la oportunidad de venir aquí a su país, a México, y yo creo que en lo que es el uso de los recursos, o sea, los científicos aquí presentes que en parte ya llevan años aquí, pero también la presencia de los jóvenes que tal vez tengan ganas de quedarse, de vivir un tiempo en Alemania, me acaban de decir cinco años en Alemania, el doctor Ramírez, eso pues es algo que nos hace evaluar cómo, pues usted sí sabrá evaluar la situación en Alemania, les podrá contar aquí a los jóvenes, aquí si puede ser una oportunidad estar un tiempo allá, y viceversa. Por lo mismo, el Parlamento Alemán está representado en nuestra delegación para llevarse unos incentivos, unas ideas a Alemania. Nos da mucho gusto que el tema de investigación, ciencia, educación, pues siempre ha sido importante, pero en la sociedad ha ganado mucha importancia en los últimos años, en el discurso público, y eso es un plus, es una ganancia que tenemos que aprovechar, también cuando se trata de esas luchas de distribución de fondos, por ejemplo. Muchas gracias por su enorme hospitalidad, acabo de ver muy rápidamente su enorme biblioteca, solamente un piso, y bueno, pues siento que aquí realmente hay muchos tesoros. Tesoros que, pues, por ejemplo, valdría la pena digitalizar o poner a la disposición a nivel mundial, lo cual no es el caso en muchos documentos todavía. Por eso yo creo que esos son temas sobre los que en ese año dual México-Alemania podríamos abordar, y tal vez podríamos dar pequeños incentivos o llegar a mayores cooperaciones también. Me siento muy emocionada sobre lo que voy a ver, las conversaciones que mantendré hoy, por ejemplo, con el secretario de Educación Pública sobre el tema de la formación dual. Para muchos países en el mundo es un poco exótico, porque esa formación dual que a nosotros en el mar nos parece lo más normal del mundo, pues solamente existe en muy pocos países de este mundo. Y si yo considero la gran capacidad de nuestra economía, depende en gran medida de esa formación y de la capacitación de los trabajadores. Tenemos un desempleo un poco por el 5%. Aquí en México es parecido, es parecida la tasa, según el embajador, me estaban viendo un poco raro, digo más o menos, pero lo que yo quería hablar de Alemania, con respecto a Alemania, en esa situación actual, con esa baja tasa de desempleo, hay los que tienen un grado académico, tienen casi pleno empleo, solamente un 2% de desempleo. Y en Alemania las personas que no tienen ninguna formación profesional tienen un desempleo del 19%. Y eso pone de relieve lo importante, que es la calificación en una nación industrializada. Es un fuerte argumento, y nosotros estamos implicados en esas reflexiones, qué tiene sentido hacer en la formación dual, en la educación y formación profesional, en combinación con el sistema académico. Por eso, esos son campos en los que el año pasado firmamos un acuerdo, y en realidad dentro de un año hemos tenido muchos avances, porque existe un gran interés de parte de la parte mexicana. Gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctora Huanca. De acuerdo al programa, pasaremos ahora a experiencias de cooperación entre el Colegio Internacional de Graduados y el Colegio de Graduados de la Universidad de Berlín. Entonces, le paso la palabra al doctor Rink. Muchas gracias. Vamos a empezar con la presentación de mi colega. Muchas gracias. Gracias, doctora Johanna Banca, secretaria de Educación y Ciencia de la República Federal de Alemania, doctora Silvia Yorguli, presidenta de nuestra institución, el Colegio de México, excelentísimo señor embajador de la República Federal de Alemania, señor Víctor Ebling, distinguidas y distinguidos miembros del presidium, queridas amigas, amigos y colegas, me da mucho gusto tener a mi lado al profesor Stefan Rinke, vocero de la contraparte alemana del Colegio Internacional de Graduados entre Espacios, Movimientos, Actores y Representaciones de la Globalización, con quien compartiré la presentación de este consorcio. En nombre de nuestros colegas, aquí presentes muchos de ellos, deseamos presentarles un programa del que nos sentimos muy orgullosos, un proyecto de investigación sobre la globalización que considera a este proceso de la perspectiva de América Latina y que está íntimamente ligado a un programa de calificación y entrenamiento, el cual ofrece a los estudiantes una formación doctoral internacional e interdisciplinaria. El carácter binacional de nuestro programa conjunta lo mejor de los sistemas de México y Alemania. Como podrán observar, hemos logrado muchas cosas en estos seis años y consideramos que estamos alcanzando los objetivos que nos habíamos fijado. Estamos muy contentos de haber recibido el apoyo de la DFG y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para continuar este proyecto por un segundo periodo que, como se nos ha dicho, termina en dos años. Después de describir de manera sumaria el programa del Colegio Internacional de Graduados, presentaremos los principales logros y los planes para el futuro. El Colegio Internacional de Graduados es el resultado de la colaboración académica sostenida por tres instituciones alemanas y tres instituciones universitarias y de investigación mexicanas. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de México, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de Humboldt, el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de Potsdam, varios institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es el primer programa de su tipo entre Alemania y América Latina y en ese sentido tiene una función pionera. Reúne a 19 académicos de seis diferentes disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Ciencia política, estudios literarios, antropología cultural, economía, sociología, historia. La historia es la disciplina clave porque tiende un puente entre los enfoques culturales y sociales. El Colegio de Graduados vincula a la globalización y los estudios de áreas y regiones mundiales con el análisis del espacio. Contribuye a la investigación sobre la globalización, focalizando los movimientos entre varias regiones del mundo y la consecuente emergencia de nuevos espacios con América Latina y especialmente México como centro de atención. Como equipo de especialistas en América Latina, el Colegio Internacional de Graduados contribuye a descentrar el actual discurso sobre la globalización histórica y contemporánea. Este enfoque centra la atención en la posición y el punto de vista de los actores y sobre las representaciones de las dinámicas emergentes entre espacios. Ofrece una nueva perspectiva que desafía los marcos convencionales y unilaterales de interpretación. El énfasis está puesto en la heterogeneidad de los procesos que se observan, utilizando, por ejemplo, los enfoques microanalíticos para comprender las situaciones cotidianas. Pretendemos desarrollar una metodología más refinada para comprender la globalización, combinando una variedad de puntos de vista y enfoques disciplinarios. Además, compartimos una perspectiva histórica, centrándonos en tres principales fases de la globalización, la época colonial, finales del siglo XIX y principios del XX y el presente. En los últimos años hemos desarrollado el proyecto de investigación en un espíritu de colaboración. El conjunto del equipo ha estado comprometido en el intercambio en coloquios realizados en México y en Berlín y Postam, en talleres, conferencias internacionales como la que tendremos en abril próximo en el Colegio de México y en escuelas de verano. Usamos la perspectiva entre espacios, Fischen Räumen Between Spaces, como una herramienta analítica que nos sirve para enfatizar un modo específico de pensar sobre los movimientos, los actores y las representaciones en diversos periodos históricos de la globalización. Además, trasciende los conceptos predominantes de espacios fijos y estables. Hemos dividido el programa de investigación en tres áreas de análisis, espacios de redes, espacios de lo local, espacios de las representaciones. Y ahora quiero ceder la palabra a mi colega Estefan Rinque, de la Universidad Libre de Berlín. Muchas gracias, Carlos. Quisiera también dar la más cordial bienvenida a la doctora Johanna Banca, a la doctora Silvia Giorguli, al embajador Victor Elbling, y a cada una y cada uno de ustedes en nombre del lado alemán de la colaboración. En razón de que es un programa binacional, vincula a distintas instituciones y tradiciones académicas de dos localidades, la Ciudad de México y Berlín-Potsdam. Nuestro programa conjunto de calificación sigue el modelo mexicano de programas muy estructurados, combinando elementos del modelo alemán de investigación independiente. Eso permite reunir los mejores atributos de los dos sistemas académicos. Aunque es una estructura binacional, el programa integra estudiantes y profesores no solo de México y Alemania, sino también de Estados Unidos, de Europa hasta Asia. Es decir, somos un proyecto global. La investigación combina la formación en un programa de estudios que promueve la movilidad internacional entre las dos localidades. Apoya a estudiantes de doctorado seleccionados, quienes pertenecen a los programas nacionales de posgrados de calidad del CONACYT, el cual apoya con becas especiales para viajar a Berlín y Potsdam. También brinda la oportunidad a los jóvenes investigadores de Berlín-Potsdam, apoyados por la Fundación Alemana de Investigación, la DFG, de participar en el programa de México. El equipo ha desarrollado nuevos medios para lograr los objetivos. Las universidades de Berlín y Potsdam diseñaron un programa de doctorado con tutorías individuales, cursos y seminarios. Para asegurar el intercambio continuo entre los miembros y los estudiantes de doctorado de Alemania, México también creó un formo de discusión, el coloquio interinstitucional, que tiene lugar de manera activa, rotativa en las tres instituciones mexicanas. Ambos coloquios promueven la integración de los jóvenes investigadores de cada lado de la colaboración. El trabajo de los estudiantes de doctorado está en el corazón del programa. Sus proyectos son consistentes con los elementos clave. Alta movilidad en ambos lados del proyecto, trabajo en redes interdisciplinarias, intercambio e integración de los jóvenes investigadores de cada país. Hay también doctorantes asociados dentro del programa en Berlín-Potsdam que son financiados por otras instituciones, por ejemplo, por el DAD, que es muy importante. Hasta ahora se han graduado en Berlín-Potsdam y México 25 estudiantes respectivamente y está previsto que se gradúen 16 estudiantes más en los próximos cuatro meses en estos dos lugares. Quisiéramos hacer notar que el programa cuenta con seis estudiantes que han recibido un apoyo adicional de un año por sus compromisos familiares. El Colegio Internacional de Graduados apoya de diferentes maneras a jóvenes investigadores y mujeres con familia, por ejemplo, con el cuidado de los niños en eventos académicos o la asesoría en asuntos relacionados al género, como la planeación de la carrera académica para mujeres. Otro de los logros del programa es la publicación de 11 libros y ediciones temáticas, además de decenas de artículos en revistas académicas con abritraje. El equipo de Entre Espacios ha organizado paneles y presentado trabajos en diversos foros internacionales sobre temas de la globalización y de América Latina, entre ellos la conferencia de la Asociación de Estudios de América Latina, la famosa LASA, el Congreso Internacional de Americanistas en Viena y el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas y Europeos en Berlín. La trayectoria de los egresados del doctorado es muy importante también y 26 se han incorporado a universidades y otras instituciones de investigación, 7 laboran en el sector público, otros 7 se desempeñan en instituciones ligadas al desarrollo y 5 trabajan en el sector privado. La experiencia de estos 6 años de vida del Colegio Internacional de Graduados y sus resultados muestran las bondades de una forma de colaboración que puede y pensamos debería replicarse incorporando nuevos temas y personas. No se trata solamente de promover la movilidad académica, sino de crear plataformas comunes de cooperación que sean estables, crear estructuras que duran y que forman algo permanente en la cooperación entre estos dos países. Hay muchos colegas que desean incorporarse a este programa que bajo sus parámetros originales ya no puede ser renovado por la Deutsche Forschungskiemannschaft. Es aquí donde hemos escuchado con mucha alegría, señora Banca, su propuesta de pensar sobre maneras de dar continuidad a nuestro programa. Y yo creo que en el futuro nuestro programa puede crear un elemento para la integración académica entre estos dos países que va más allá de la movilidad académica y que crea la posibilidad de hacer investigaciones no solo sobre el otro, sino con el otro. Forsen mit anstelle von forsen über, eso es la gran tesis y eso es uno de los logros que tenemos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Rinke y al doctor Alba. Entonces pasamos ahora a experiencias personales como estudiante y como investigador en Alemania. Empezamos con el doctor David Ramírez. Buenos días, bienvenida a México a la doctora Huanca, al Colegio de México, bienvenido al embajador al Colegio de México. Muchas gracias a Luzger por hacerme la invitación para venir a hablar un poco desde la perspectiva de un estudiante que fue a hacer su doctorado durante aproximadamente cuatro años, cuatro años y medio a Alemania y cómo eso ha impactado mi carrera como académico en el Colegio de México y como persona ahora trabajando acá de este lado. Es curioso, seré muy breve, pero es curioso cómo inicia mi vínculo con Alemania. Cuando yo termino mi maestría, mis estudios de maestría aquí en México, estaba convencido que quería hacer un doctorado, estaba convencido que quería seguir en la línea de criminología, pero todavía no sabía bien a dónde quería ir. Y en ese momento llegó justamente un representante del DAD al Instituto Mora, donde yo había hecho la maestría, a presentar los programas que tenía Alemania para realizar doctorados. Y en ese momento se volvió mi plan A y el plan único, porque era una oferta muy atractiva y además yo con formación de sociólogo me parecía muy importante poder tener la oportunidad de hacer mis estudios doctorales en Alemania, en una de las facultades de sociología más importantes que tiene Alemania, que en este caso fue la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld. Apliqué, fui escogido, inicié mis estudios y a partir de ahí se inició un periodo de mi vida muy interesante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La oferta que te dan las instituciones alemanas es muy vasta, la infraestructura que tienen, tanto para apoyar la vida de los estudiantes, el día a día, como para apoyar la vida del doctorante, para que empiece a generar redes, para que empiece a conocer gente, para que empiece a conocer cómo funciona la academia alemana, que tiene sus peculiaridades, a cómo trabajamos acá en México, te abren las puertas y es muy fácil rápidamente entrar en contacto con ello. Cuando terminas los estudios de doctorado, te das cuenta de que ahora eres parte de una nueva red de contactos que no toda la gente tiene aquí en México y te abre una gran perspectiva, sobre todo de la parte de mi área de estudio de la criminología o sociología de la criminalidad, ha sido muy importante poder tener un claro contacto con el lado europeo, en primer lugar con el lado alemán y además con el lado norteamericano y con todos los colegas de América Latina. Eso para mí, ahora como investigador aquí en el Colegio de México, ha representado una gran riqueza para mi trabajo y ahora estoy tratando de seguir desarrollando eso. Uno de mis principales objetivos, además de la investigación, es aprovechar la base que ya tenemos en México, en otras instituciones y sobre todo aquí en el Colegio de México, para hacer convenios, para poder trabajar con universidades y con institutos y hacer investigación de manera conjunta con Alemania, hay ya una base importante, pero todavía hay mucho que hacer y sobre todo en sociología, en sociología del crimen, en la criminología, tenemos mucho que hacer, mucho que aprender de parte de los dos lados y es una de las áreas que más nos interesa desarrollar y es donde tenemos mucho que trabajar de ahora en adelante. Y finalmente terminaría diciendo que la parte profesional fue muy importante, pero la parte individual como experiencia de vida también ha sido muy importante a la hora de ir a estudiar a Alemania, porque uno llega a Alemania y te das cuenta que llegas a una sociedad muy abierta, muy plural, en donde entras en contacto con un gran tipo de personalidades, con un gran tipo de historias de vida, con una gran variedad de nacionalidades y eso enriquece la vida como estudiante, la vida como persona y te da mucha fortaleza para seguir adelante después en tu vida profesional. Entonces yo como reciente egresado de una institución alemana y como reciente contratación al Colegio de México, recomendaría ampliamente que para los nuevos estudiantes que están buscando hacer un doctorado, piensen, busquen las opciones que hay en Alemania que son muy interesantes y además para el futuro determinantes para lo que pueden hacer con su profesión. Gracias. Muchas gracias. David, damos la palabra ahora al doctor Wiesberg. Muchísimas gracias. Me uno a la bienvenida a la doctora de la banca, al embajador Elblinga, estar en la mesa con la presidenta, la directora del Centro de Estudios Internacionales. Bueno, yo fui como postdoctorado de la Fundación Humboldt, estuve en Bielefeld, en la Universidad de Bielefeld y ahí me parece, bueno, era obvio que en ese momento eran muy importantes los grandes filósofos y sociólogos en esa universidad, pero lo que más me llamó la atención, lo que más me impresionó en Alemania era un poco como lo que se ha mencionado del SIC que se está implementando, es la centralidad del estudiante en el caso alemán. El estudiante participa, yo fui investigador postdoctoral y como investigador postdoctoral era una situación muy horizontal con los otros investigadores, con los otros profesores y con los estudiantes. Eso es una de las características, yo creo, del estudio de la universidad alemana. La centralidad, la horizontalidad, a nivel de cuando uno va como estudiante o como profesor, un estudiante de doctorado o de maestría, eso es una de las cosas más fundamentales, me parece. Otra cuestión es Alemania, un poco ya lo planteó el doctor Ramírez, Alemania en el centro de Europa, uno tiene la posibilidad de encontrar, de conocer profesores científicos sociales o científicos en general. En la medida en que la Humboldt es una fundación que agrupa químicos, físicos, médicos y ahí en las conferencias de la Humboldt pude conocer a muchos biólogos químicos de Europa Central y esa es una de las características de Alemania, de los centros académicos alemanes, que es un país en el centro que tiene relaciones tanto con Europa, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos y eso es una característica muy importante, con Europa del Este y con los países del Este en general. Eso es una segunda cuestión muy importante e interesante. Y la última cuestión de la que quisiera hablar es, algunos de los, digamos, Alemania es un país muy dinámico económicamente, se planteó aquí, es una economía muy distinta a las otras economías, especialmente a la gran economía norteamericana, es una economía basada en una coordinación de los actores sociales, el Estado interviene también fuertemente, a diferencia de la economía norteamericana en donde es el mercado. Entonces, es un tipo de economía distinto que nos puede enseñar muchas cosas a los países en vías de desarrollo, emergentes. Otro, es uno de los temas más importantes, más interesantes, tuve la suerte de regresar ahora a Alemania hace unos meses y el problema de la migración, que nos une en cierta medida con México, la situación actual de la crisis de refugiados, fue muy interesante y es uno de los temas en el futuro que obviamente nos va a unir, que la situación de los refugiados, la forma en que se manejó esa crisis, la forma como la actitud de la población, del gobierno, me pareció muy interesante y un tema fascinante y uno de los temas, de los muchos temas que se puede estudiar en ese país. Y finalmente, para terminar, obviamente como estudiante y como investigador, hay ofertas, la oferta cultural en Alemania es excepcional, la oferta musical y la posibilidad de los estudiantes, en la medida en que es mucho más barato que el resto de Europa, ir a esa oferta, aprovechar de esa oferta, también es una situación, porque el estudio, la investigación no solamente es académica, sino es social, cultural y eso es una de las cuestiones que más me impactó en Alemania. Muchas gracias. Por una cuestión de tiempo, teníamos marcado un espacio para preguntas, pero por la agenda, por lo que está calculado, tal vez solo una o dos preguntas. Buenos días, más que una pregunta es una aportación adicional a lo que ya se ha platicado en la mesa. Yo soy Lisbeth Pérez Tejada, soy socióloga y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y miembro del Colegio de Graduados desde 2011. Me gustaría resaltar básicamente lo que es la formación continua de los miembros del Colegio de Graduados. A cuatro años de mi estancia de investigación, el vínculo con el Colegio de Graduados no se ha roto, se ha fortalecido, tenemos oportunidad de encontrarnos con colegas, con profesores, el doctor Carlos Alba dio cátedra en la universidad donde yo estudié en Berlín y entonces me parece que es algo a resaltar. Los vínculos, las redes que se forman, yo creo que es un programa que debería continuar, ya ahora integrada en el trabajo profesional como consultora gubernamental, sigo teniendo relación con mis colegas, con mis profesores y esos apoyos son continuos. Entonces es lo que yo quería resaltar del programa como miembro del Colegio de Graduados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también Marisa Belausteguigoyte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También voy a hablar del Colegio Internacional de Graduados, de la importancia tan grande y tan estratégica que tiene el intercambio, sobre todo de estudiantes. Nosotros somos profesores que nos reunimos una vez cada 15 días a hablar de esta noción de fronteras y la noción sobre todo de límite, de límite, de umbral, de confín. Lo que nos tiene ahora más tensos es la imposibilidad de hablar de lo que nos une y la facilidad de hablar de lo que nos separa. Y con la crisis de refugiados, nosotros tenemos grandes números de mexicanos yendo a Estados Unidos y guatemaltecos viniendo aquí, la crisis de los sirios. Nosotros hemos aprendido un glosario, un vocabulario para hablar de fronteras. Creo que es un lenguaje súper estratégico. Y estamos con estudiantes del CIESAS, de la UNAM, del Colegio de México y con universidades alemanas inventando y negociando académicamente lenguajes para hablar de lo que nos une, de puentes más que de muros, de lenguajes con los que podamos, con un enorme nivel académico, pero también con un gran sentido de realidad. Hablar de lo que es un umbral, lo que es una frontera, lo que es un límite, lo que es un confín. Necesitamos seguir con este proyecto. Necesitamos seguir pensando juntos, los profesores, los estudiantes en Alemania. Además, llevamos muchos años y tenemos ya una enorme capacidad crítica, una enorme cordialidad y una manera muy centrípeta, así, centrípeta es lo que jala, ¿verdad? Centrípeta, se centrípeta es lo que separa, de congregarnos y de construir conocimiento y no solo eso, construir profesionistas y construir estrategias que luego van a política pública, porque nuestros estudiantes también acaban en puestos gubernamentales y puestos académicos. Estamos muy encantadas de tenerla aquí y esperamos que nos sigan apoyando, porque es un proyecto muy potente. Gracias. Mi nombre es Mutlu, soy parlamentario alemán y muy brevemente ya escuchamos los números y también tenemos a muchos ex-miembros de diferentes programas de intercambio. Yo quisiera muy concretamente, aquí tienen frente a ustedes tres diputados del Parlamento alemán y la ministra federal de Educación e Investigación. Quisiera que me dijeran cuáles son los impedimentos, los problemas con los que se han encontrado en su camino hacia una más intensa cooperación con Alemania. ¿Qué nos aconsejaría hacer para no solamente ampliar los programas de intercambio, sino que para que también más estudiantes vinieran a Alemania? Tenemos excelentes universidades y para que puedan tender puentes entre nuestros países, como ustedes ya lo han hecho. ¿No hay alguien? Guten Tag, Frau Dr. Banca, herzlich willkommen in México. Bueno, mi nombre es Luis Gil, estudié en Alemania un doctorado en física y voy a cambiar un poco el tema. Para la doctora Banca le quiero preguntar si Alemania tiene algún plan, un programa de trabajo donde empresas alemanas vengan a trabajar o instalarse en México en los temas de aeronáutica, en los temas de energía, porque en este momento nuestro país está muy enfocado y justamente necesitamos una formación de recursos humanos especializados en estos dos ámbitos industriales. Gracias. Yo creo que regresamos entonces el micrófono a la doctora Buenca. Gracias por esas evaluaciones tan amigables de los que estuvieron en Alemania y de los que trabajaron e investigaron allá. Y el señor Mutlo estaba preguntando por dificultades. Ahí ustedes tienen la palabra. Ahora, lo que fue importante en los últimos años fue poner a la disposición los recursos académicos, la Fundación Humboldt, el DAAD, la Fundación Alemana de Investigación Científica, que se aumentaron mucho esos recursos, lo cual significa que se pudieran realizar más estancias. Yo siento que sí lo hemos hecho en los últimos años. En Alejandro de Humboldt, aquí en esta sala, ustedes tienen la experiencia de estancias de investigación y becas. También convocamos premios para ir a Alemania y ahora Humboldt va a hacer lanza convocatorias en Alemania para también emprender el camino al revés. Tenemos un nuevo instrumento, todavía no es inmediatamente después del doctorado, sino que son catedras Alejandro de Humboldt, así que nos interesa que los investigadores excelentes lleguen, vayan a Alemania por cinco años y que tengan, que ocupen una catedra Alejandro de Humboldt dotadas de unos cinco millones de euros, un poco menos en el caso de las humanidades. Yo siento que eso es algo menos conocido aún en México, que se aprovecha menos, pero yo siento que para el diálogo, o sea, si un investigador de punta va un tiempo a Alemania y después regresa con gusto, que también eso puede ser algo importante y muy respetable en los próximos años también en este país. Ahora, lo que es el asentamiento de industria, la industria alemana está altamente interesada en México y no obstante diferentes constelaciones políticas o económicas, siempre ha invertido aquí constantemente y las señales lo indican, lo quiere seguir haciendo. Lo que es el área aeronáutica, tenemos el centro aeroespacial alemán que está en contacto con instituciones mexicanas, o sea, la disponibilidad de trabajar juntos en ciertos temas sí existe. La energía, la investigación sobre energía en Alemania actualmente, dado que se decidió la transición energética, el alejamiento de la energía nuclear hacia las energías renovables, eso no lo vamos a lograr sin resultados de investigación. Por lo mismo, tenemos que concentrarnos en la investigación energética en temas que ya urge solucionar para llevar a cabo esa transición energética. Si conseguimos realizarlo, son cosas que concretamente van a tener un papel para México. Identificamos cuatro grandes temas que venimos trabajando e investigando durante 10 años y financiando, y uno de los temas que quisiera mencionar es, en Alemania se fomentan, se promocionan mucho las energías renovables, lo que son la energía eólica y solar. Si hoy en Alemania se obtuviera la electricidad solamente de pilas, de algún medio de almacenamiento, la electricidad en Alemania no alcanzaría ni para 45 minutos. Así que podemos construir más incelos eólicas, etcétera, el problema es el almacenamiento. Si tenemos grandes soluciones, entonces para un país como México, que tiene otros valores de irradiación solar, sería ideal. En lo que es la tecnología ambiental, Alemania tiene como un 14% en el comercio mundial, lo cual es bastante para un país pequeño. El interés de la industria alemana de expandir en esa área está presente al unísono, y yo creo que la situación política en México, en lo que es la infraestructura o las seguridades, son un plus. Es algo que habla bien de su país en los últimos años, pero es algo que para la generación joven de los estudiantes y los investigadores tenemos que comunicar más, tenemos que explicar, tenemos que promover más. Las dificultades que le interesaban al señor Mutlo, donde se puede hacer algo, no, pues yo no. Ok. Una idea. Por ejemplo, nuestra conferencia de rectores universitarios, ahí están representados todos los rectores de todas las universidades alemanas. Hace dos años, durante una semana, hicimos una semana en la que en casi todas las universidades le hizo una llamada Semana Turca, durante toda la semana se abordó el tema, qué tal Turquía, cómo son las condiciones, las dociencias cortas, etcétera, etcétera. Y la conferencia de rectores propone hacerlo para México durante ese año dual. Eso sería una actividad muy calificada de promoción, no serían folletos colorados, sino que sería un escenario concreto para intercambiar. Y si no, yo le pediría al DAAD, alabaría mucho al DAAD, Alexander von Humboldt y también el Instituto Goethe, porque son multiplicadores muy importantes para el fortalecimiento de la relación cooperativa entre Alemania y México. Sobre la pregunta de las dificultades, voy a continuar en alemán, si me permiten. Yo creo que en ese momento, voy a continuar en alemán, si me permiten. Hemos enormes profitado por el conocimiento de la Bedeutación de la Internacionalización. Pero hay siempre otras diferencias. Y las diferencias de las regiones como Latinoamérica, Asia y Africa, también en el científico de la mainstream, no es como excellenzträchtig. Muestra que se está dando este cambio de la conciencia y que se nos está tomando más en serio a estas regiones. Y creo que en el futuro tiene que pasar más todavía. Y más allá de lo que tenemos en cuanto a posibilidades de intercambio a través de EAD, etc., a nosotros nos haría bien a largo plazo crear estructuras más estables alrededor de las cuales se pueden desarrollar cosas más sólidas. Esos buenos ejemplos de buen intercambio suelen ser puntuales. La gente viene, regresa y luego viene de regreso de visita. Pero sería bueno tener estructuras que muestran que tampoco tengan miedo al idioma alemán, que bueno, debo decir que es un gran obstáculo, para algún que otro mexicano que quisiera hacer su trabajo de doctorado, porque solo hablo un poco de inglés. En el... Sí, la gente puede hacer su doctorado en español. No es ningún problema en el mundo globalizado. Y creo que tenemos que abrarnos más. Tenemos ideas concretas, señor Mutlu, y le vamos a mantener al tanto. Y no tiene por qué ser tan costoso el hacer algo así y establecerlo para el futuro como algo... como una referencia fija. El Colegio Internacional de Graduados es una piedra angular para esto. El señor embajador dice que, bueno, tenemos que también respetar horarios. Hemos estado pensando sobre, por ejemplo, en lo que son las universidades mexicanas o alemanas, pero los colegios de humanidades en China, India, Latinoamérica... Estamos en India en el proceso de... No en colegio de graduos normal, sino... ¡Oh! Se fue el sonido, no escucho. Perdón, perdón. A ver. En cuanto a la cantidad, queremos instituir esos colegios. Y creo que eso es algo donde hay que solicitar el ingreso y va a haber la oportunidad de, con estos trabajos previos, el mencionar y definir temas que van a ser temas exitosos. El hecho de que se mencionó ya que, bueno, no se puede simplemente terminar, es cierto, pero hay que reflexionar qué tiene sentido hacer ahora. Cómo continuar con esto ahora que tenga un nivel de calidad prometedor. Bueno, muchas gracias. Me quedo con esta idea de que compartimos la visión sobre los beneficios de la movilidad académica de ida y de vuelta, que ahí hay un tema para seguir discutiendo sobre los esquemas, sobre la importancia y la estabilidad en las plataformas comunes de colaboración. Y quiero cerrar recuperando la idea de, en este espíritu de colaboración, en la investigación, de investigación con el otro y no solo sobre el otro, lo que daba el doctor Rinque. Muchas gracias por su visita. Antes de que se vaya, quisiera pedirle si nos puede firmar el libro de invitados distinguidos. Y pues gracias también a ustedes y continuaremos, yo creo, el diálogo sobre estos temas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.